Hola, soy Marcela Marsolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad. Queremos felicitar a nuestros amigos y amigas del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, por sus 15 años de trabajo riguroso y de excelencia en pos de la educación de nuestro país. Como fundación hemos tenido el privilegio de colaborar con equipos de gran profesionalismo y compromiso que han puesto al servicio de la generación y diseminación de conocimiento y que ha sido tremendamente valioso para los establecimientos educacionales, así como también para el diseño de políticas públicas educativas. Queremos que sigan creciendo y aportando por muchos años más. Un gran abrazo. ¡Gracias!